Carlos Pizarro, la guerra que se vino después fue un acto prolongado de degeneración, de barbarie que le dañó el corazón a todos los actores armados en este conflicto. Carlos Pizarro vio eso y dijo, mi apuesta por la paz. Y si uno recuerda que fue lo que firmó Carlos Pizarro como propuesta de paz con el gobierno de Virgilio Barco, fueron tres puntos fundamentales. Garantías, vamos por la democracia, candidato, vamos a ser opción de poder. No más. Entonces, para los jóvenes de esa época, para nosotros en esa época, eran tres figuras suficientemente enamoradoras, seductoras. Y era un panorama político supremamente atractivo. Pero también en la trasescena del país, en ese momento, venía creciendo con fuerza. Se estaban dando los pasos, venían dándose los pasos, soplaban los vientos del proyecto paramilitar en Colombia. El proyecto paramilitar en Colombia. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué nos pasó a mi generación, así como ustedes en esa época? Que un 18 de agosto de 1989, asesinan a Luis Carlos Garanto. Asesinan a Luis Carlos Garanto. Y hoy sabemos que lo asesina el narcoparamilitarismo de este país. Es decir, la extrema derecha armada en alianza con narcotraficantes. Nos matan una esperanza. Después, inmediatamente después, meses después, matan a Bernardo Aramillo Osa, a los 34 años de edad, con una de las oratorias y uno de los verbos más seductores que yo haya conocido. Candidato de la UPE, todavía retumban en nuestros recuerdos, vengas a mano país, UPE. Era un candidato de 34 años de edad. Lo asesina en el aeropuerto, en el puente aéreo de Bogotá. Otro golpe a nuestros sueños. Otro golpe a nuestras esperanzas de país. Íbamos a votar por primera vez y nos estaban matando las esperanzas. Y para rematar, en el mes de abril, el 26 de abril del año 1990, unos meses después del asesinato de Bernardo, matan a Carlos Pizarro. Para ese momento, candidato presidencial. Nos matan otra esperanza. Quedamos huérfanos de esperanzas. Quedamos huérfanos de sueños. Pero a diferencia de hace 26 años, queridos amigos, jóvenes aquí presentes, muchachos y muchachas, a diferencia de hace 26 años, ustedes están a portas de construir el sueño más maravilloso que haya podido tener este país. La transformación de este país después de la firma de los acuerdos de paz. Pero volvámonos a 26, 27 años atrás, quedamos huérfanos de sueños. Nos mataron los sueños. Nos mataron las esperanzas. Pero, inmediatamente, reaccionamos y nos inventamos un sueño y una esperanza. El movimiento nacional por la constituyente del 1991. La séptima papeleta. Y entonces, había un estribillo, un estribillo muy bonito que se inventaron, a ver si lo recuerdo. Lo vamos a hacer con toda la gente, Asamblea Nacional Constituyente. De las aulas, de las aulas, de las universidades, salió esa propuesta. Salíamos, nos reuníamos en los descansos, en las cafeterías, a planear cómo sería que esa séptima papeleta que le diera vida a la Asamblea Nacional Constituyente podía hacerse realidad. Y se hizo realidad. ¿Y quiénes fueron los motores en ese momento de esa esperanza? ¿Quiénes fueron los motores de ese sueño? Jóvenes como ustedes. Y profesores y profesoras como ustedes. Que leyeron el momento político del país. Que leyeron el compromiso que tenía la academia. Y leyeron el compromiso que tenían los jóvenes más privilegiados del país. Es decir, los jóvenes que pueden llegar a una universidad. Leyeron el compromiso. Que el país se iba a la misma. Y que soplaban vientos de barbarie, de sangre. Y que esa matazón tenía que parar. Entonces, viene la firma del acuerdo de paz con el M-19 primero. Y esa firma del acuerdo de paz desencadena que varios grupos insurgentes se acogieran a un proceso de paz. El EPL, el Quintín Lame, el PRT, en fin. Años más tarde, la corriente de renovación socialista. Pero esos primeros grupos hicieron parte de esa Asamblea Nacional Constituyente. A excepción del ELN y las FARC. Y se crea una carta de navegación que es la Constituyente. La Constitución del 91. Como una Constitución garantista. Y por primera vez desde la Constitución de 1886. Este país entiende que es pluricultural. Plurietnico. Y que debe ser garantista. Y que es laico además. Una, yo lo quiero ver así. Aquí hay diferencias. Una Constitución de la paz y por la paz. Bueno. Nos inventamos ese sueño. Y aquí, inventado ese sueño. Yo quiero recordarles. Que muchos de las mentiras, de las falacias. Que hoy se propagan en las redes sociales. Desde los sectores más recalcitrantes del país. Desde los sectores que siempre han hecho la guerra. Pero con los hijos de los pobres de este país. Siguen propagando por las redes sociales. Porque la guerra no se hace con los hijos de las élites de este país. La guerra en este país se hace con los más humildes. Con los más pobres. No hay diferencia entre el muchacho guerrillero, paramilitar o el soldado. Son hijos de campesinos. Son hijos de indígenas. Son hijos de los que nunca han tenido nada. Y siempre les han quitado todo. Ellos son los que hacen la guerra. Entonces. ¿Cuáles son esas mentiras por las cuales el país ya pasó? Ya caminó. Este país tiene una tradición de negociaciones, de paz. De acuerdos. Para que hoy nos vengan a sembrar un miedo terrible. Sobre los acuerdos que se están firmando en La Habana. Por ejemplo. Dicen. No, que los guerrilleros están pidiendo ministerios y no sé qué. Hombre. Este país tiene una tradición después de los acuerdos de paz de 1991. En que los insurgentes hicieron parte del gobierno. Hemos tenido Antonio Navarro Wolf. Después de dejar las armas fue ministro de salud. Y después vino una carrera donde varios miembros del M19 fueron representantes, senadores de este país. Concejales, alcaldes. Por otra parte, miembros del EPL ocuparon cargos diplomáticos. En ese momento se dijo, se hizo, que los insurgentes tenían que salir a cargos diplomáticos para preservarles la vida, pero también para que se formaran, para que vinieran a dirigir este país. Entonces, ¿cuál es el miedo? Ante la propuesta de que la insurgencia asuma cargos políticos o empiece a hacer política sin armas. Entonces, ahí no hay por qué tener miedo. Participación en cargos ministeriales y en el servicio público exterior. Incorporación en los organismos de seguridad del Estado. Muchos de esos insurgentes reinsertados hicieron parte del DAS, o de escoltas, o pasaron al ejército, pero mayoritariamente al DAS. Ya pasamos, ya atravesamos ese camino. Sobre el tema de la discusión de justicia transicional, de indultos, también trasegamos por ese camino. Aquí ha habido indultos, cesación de procesos judiciales, amnistías, y los delitos calificados de atroces, o por fuera del combate, nunca fueron objeto de beneficios jurídicos. Nunca, la gente que cometió delitos de lesa humanidad, delitos atroces, pagó cárcel. Entonces, ¿cuál es el miedo ante este nuevo proceso? Escenarios sociales y económicos para los insurgentes en esos acuerdos de paz. Además, se crea la oficina de reinserción en el gobierno. Y eso fracasó. Todos esos proyectos productivos fracasaron. Aquí hay una lección de la cual tenemos que aprender. Gracias. Gracias. Y ya los resultados han sido, ya que han sido y se han convertido en opción de poder. El logro más importante representado, digamos, o la metáfora de esa constitución del 91, que se genera por producto de acuerdos de paz, me atrevo a significarlo en la persona y el proyecto político de Gustavo Petro. Gustavo Petro, guerrillero, exguerrillero del M-19, que le apuesta a la democracia, que deja las armas, se convierte en uno de los senadores más exitosos de este país y llega a ocupar el segundo cargo político más importante del país, la alcaldía de Bogotá. Pero aquí hago una, para decir entonces, o para contarles, en medio de eso, en medio de eso, ¿qué ha significado el programa de televisión Contra Vía? El programa que yo dirigí, que algunos de ustedes han visto, ¿qué ha significado el programa Contra Vía para la Democracia? En medio de ese país, de esa nueva carta de navegación que se genera en 1991, en el año 2003, irrumpe Contra Vía a la televisión colombiana. Pero, ¿qué ha pasado desde 1991 al año 2003? Están esos hombres que dejaron las almas en la vida política, se buscan, digamos, nuevos proyectos y movimientos políticos, surge el polo democrático, en fin, se genera el proceso de paz del Caguán entre el gobierno de Pastrana y la FAL. Una apuesta, unos dicen que fue la apuesta de Pastrana por la FAL, yo creo que fue la pausa de Pastrana por repotenciar el Ejército Nacional, viendo que estaban, como lo dijo en su momento, Hago Albedoya Pizarro, perdiendo la guerra, una pausa donde querían repotenciar, donde querían, digamos, reorganizar, reestructurar el Ejército Nacional, y lo hicieron acertadamente, haciendo el énfasis en el arma de inteligencia, haciendo el énfasis en la aviación, en fin, por su parte, la FAL.